Amamos a cada uno de sus personajes, crecimos con ellos, nos reímos, lloramos. Es por eso que nos impactó tanto ayer a la mañana cuando dábamos la noticia de la muerte del gran historietista Manuel García Ferré. Tenía 83 años, no resistió una operación de corazón. Vamos a recordarlo de esta manera en Visión 7. A los 83 años murió Manuel García Ferré, padre de decenas de personajes de nuestra historieta. Lo llamaban el Walt Disney argentino, aunque había nacido en Almería, España. García Ferré comenzó aquí dedicándose a la animación publicitaria y logró su primera publicación con el personaje Pipío en la revista Villiquen. En 1967 estrenó en la televisión la serie de Ijitus, uno de sus personajes más queridos. Cada historieta de Ijitus para mí era una pequeña comedia humana. Para él no hay coño, onda. Muchos son esos queridos personajes. Ijitus, Superijitus, Pichichus, Oaki, Pucho, Antiojito y Antifaz, Neurus, Cachabacha, Larguirucho, El Bocitracio, Calculín. Quedan grabados en nuestra memoria esos personajes con las voces que puso al servicio del ingenio de García Ferré, Pelusa Suero. Soy simplemente un intérprete, un dibujante que siente lo que hago, que me gusta lo que hago y que trato de darle vida, darle ternura, darle acción, darle aventura. Creo que fundamentalmente entretener y divertir. Don Manuel, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, también será recordado por creaciones como su enciclopedia para niños, el libro gordo de Petete, el patriarca de los pájaros, el dragoncito Chipi, películas como Ico, el caballito valiente, Petete y trapito, Manuelita la tortuga o la reciente, Soledad y Larguirucho. La risa y el humor ayudan a vivir, ayudan a contemplar muchísimos aspectos de la vida y es en función de eso que yo me he desarrollado con mi personaje. Su vida entera fue dedicada al universo de los nobles personajes infantiles. Solía decir que a través del humor se podían decir muchas verdades. García Ferré murió este jueves en un sanatorio en la ciudad de Buenos Aires, mientras se le practicaba una operación al corazón. Sus personajes, esos creados con el corazón, claro, vivirán para siempre. Los restos de García Ferré serán inhumados hoy a partir de las 9 de la mañana en un cementerio privado. En un ratito tendremos más detalles con nuestro móvil en vivo.